Sellamos el segmento deportivo con la Universidad de Lehigh. El domingo el equipo femenino cayó 77 a 53 ante Virginia del Oeste y quedan eliminadas del torneo nacional de la NCAA. El equipo de Bethlehem no pudo controlar el poderoso ataque de Virginia en el segundo y tercer periodo. Kaiser Gandersik lideró a Virginia con 26 puntos y la dominicana Esmeri Martínez aportó con 16. Las Mountaineers juegan este martes ante Georgia Tech a las 5 y media de la tarde. El partido se podrá ver en ESPNU.